Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiero pedirte que por favor nos acompañes a la Escritura, a lo que hemos venido hoy Vamos a la Escritura, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Para aquellos que no tienen una Biblia en este momento o que no pueden encender su Biblia Está en la pantalla, así es que vamos a leerlo Filipenses 4, 8 dice Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza En eso pensad Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído Y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes Y el Dios de paz estará con ustedes Qué bonitas estos comentarios y estas promesas en la palabra Cuando nosotros hacemos todo lo que el Señor nos manda hacer En este caso vamos a hablar sobre todo lo honorable Porque nos manda la palabra a pensar en lo que es verdadero Lo justo, lo puro Lo honorable Lo respetable Lo digno de honra Hoy vamos a estar hablando sobre lo honorable Pero a veces nos pasa que estamos como muy ocupados Resolviendo nuestra vida misma Resolviendo los problemas de la vida diaria Viendo las cosas pasar a veces Cuando estamos atravesando situaciones delicadas Como la pandemia por ejemplo que estamos viviendo hoy Hay mucha gente que lamentablemente Tenemos que estar en casa Cuando quisiéramos estar visitando gente Cuando quisiéramos estar predicando la palabra Cuando quisiéramos estar haciendo muchas cosas Estamos viendo la vida pasar Y no nos sentimos conectados Más bien nos sentimos distantes De la gente a la que amamos De la gente con la que trabajamos Y es difícil recordar Que debemos ser honorables Como nos dice la palabra Pensad en esto En lo que es honorable En lo que es respetable Pero Pastor ¿Qué significa ser honorable? Porque yo he oído eso de ser honorable En algunas personas Que yo no creo que sean honorables Especialmente cuando hablamos De temas políticos Que alguna persona a veces dice Yo espero que este presidente De este país Renuncie a tiempo Y salga honorablemente Eso no es honorabilidad Eso es lo que ahora a veces La gente maneja como concepto De ser honorable Aquellos que tienen que retirarse a tiempo Porque tal vez no han hecho las cosas bien Eso no necesariamente es honra Pero Para algunos que estamos confundidos Porque conversando con la gente He estado encuestando ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué piensas? ¿De qué es honorable o no? Quiero que nos vayamos Al diccionario Yo lo busqué en Mr. Google Y dice Honorable Es la persona que actúa con honradez Y por ello Es digna del respeto Y admiración De los demás Viene del latín Honos Honoris Usado para indicar Dignidad Rectitud O decencia De la misma familia Son las palabras Honesto Y honrado Wow Son como muchas palabras juntas Al mismo tiempo Estamos hablando de Honos Honoris Dignidad Rectitud Y decencia Es bastante Con lo que hay que trabajar Es mucho lo que tenemos Que desarrollar en nosotros Pero eso nos va a acercar A parecernos más A Jesús Eso nos va a ayudar A ser mejores personas ¿Qué pasa? Nadie me ve ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo Cuando nadie me ve? Cuando yo estoy escondido Y nadie puede verme ¿Qué pasa? Cuando estas cosas Están pasando ¿En quién me convierto? ¿Quién soy yo realmente? Cuando nadie me ve Ya sea que yo pueda ir ahora En esta época A visitar a mi familia A visitar a mis amigos O que esté En otra área O en otro Compartiendo con otras personas Que no me conocen Yo siempre puedo honrar Las creencias Y valores Y valores Que hemos compartido Siempre Con mi familia Con mis amigos Con los hermanos De la iglesia Yo puedo hacerlo Y puedo ser Y puedo ser un ejemplo A seguir a la comunidad Mira lo que nos dice La palabra Y cómo debemos comportarnos En relación a esto Mira lo que dice La palabra Pase lo que pase En el Filipenses 1.27 Acompáñenos Pase lo que pase Yo aquí en mi Biblia Lo tengo señalado Pase lo que pase No importa qué No importa qué Estés haciendo No importa en medio De quién estés No importa dónde estés Pase lo que pase Dice la palabra Compórtense De una manera digna Del Evangelio de Cristo De ese modo Ya sea que vaya a verlos O que Estando ausente Solo tenga noticias De ustedes Sabré Que siguen firmes En un mismo propósito Luchando unánimes Por la fe Del Evangelio El comportamiento Honorable En ti Debe estar presente Incluso Cuando estamos Fuera de la vista De la gente Que nos ama Incluso Cuando estamos Fuera del alcance De la gente Que nos conoce Que la gente Puede decir ¿Quién es este? Que no te conoce Pero Por tus pasos Por tu comportamiento Lo he dicho muchas veces Cuando llegas A un restaurante De comida rápido A un almacén Y vas a pagar De repente te dicen Usted es cristiana ¿Verdad? Usted es ¿Cómo lo saben? Porque pueden ver El rostro Resplandecer Jesús en ti Porque pueden apreciar Tus pasos Siguiendo al Señor Eso es Lo que te hace Una persona honorable Porque podemos Mostrar fe en Dios Y también Mostrar solidaridad A nuestros seres Queridos ¿Qué pasa? Y esto es Como les digo Nuestras formas De reaccionar A un estilo De vida En el Que nos acostumbramos A tener Perdón Creo que tenemos Problemas de audio ¿Qué pasa? Uno, uno Ok Estamos Ok ¿Qué pasa cuando Además de estar Entre extraños Y en este estilo De vida que estamos Queriendo llevar Conociendo más De Jesús Comportándonos Más como Jesús Conociéndole más A Él Nos enfrentamos A enemigos O obstáculos Que ni siquiera Los podemos ver Venir O algunos Que están ahí Y no lo vemos ¿Qué puedo hacer Yo como cristiano Como hijo de Dios Para enfrentar A esos grandes Enemigos Para enfrentar Esos retos ¿Qué es honorable En ese momento? Estamos aprendiendo A tener esa personalidad Como la de Jesús ¿Qué es honorable En ese momento? Esos obstáculos Que son increíbles Que son enormes Que son abrumadores Tenemos que inventar Reinventarnos Cambiar nuestra Antigua manera De vivir Tenemos que intentar Vivir de una manera Que se niegue A ser intimidado No podemos dejar Que el miedo Nos gane No podemos dejar Que el enemigo Nos gane No podemos dejar Que las situaciones Nos controlen Tenemos que ser nosotros Los que estamos Controlando La situación Porque sabemos En quien hemos creído Mira la palabra En Filipenses 1.28 Lo que nos dice Y es Sin temor alguno A sus adversarios Lo cual es para ellos Señal de destrucción Porque mi fe Para mis enemigos Puede ser señal De destrucción Porque para ellos Es perder la batalla Porque yo tengo fe Porque ese obstáculo No va a poder conmigo Porque yo Ya declaré Que la batalla La tengo ganada En Cristo Jesús Mira lo que dice El resto del versículo Para ustedes En cambio Es señal De salvación Y esto Proviene De Dios Mi poder Mi fuerza Prové Proviene De Dios Toda esta salvación De mis enemigos De los problemas Proviene de Dios Él me salva Él me rescata Él me da fuerza En las crisis En los obstáculos A vencer Todo esto Es una señal De destrucción Para mis enemigos Y es claro Y es claro Para ellos A ti A veces Te puede resultar Fácil Pero para los Que no viven En Cristo Jesús Se dan cuenta De tu fortaleza Se dan cuenta Que tú puedes Manejar una situación Difícil Con una sonrisa En la cara Sabiendo En quien Has creído Porque Él está contigo Él es tu fuerza Él es tu sostén Entonces tú Puedes estar Agarrado de él Agarrado de su mano Agarrado Ese es tu asidero De donde tú Vas a estar Siempre Alimentándote Respirando Y viviendo Porque Él está Contigo ¿Qué pasa Pastor? Te decía alguien Cuando yo estoy Sufriendo ¿Cómo puedo Comportarme Si yo estoy En este momento De capa caída Yo estoy Sufriendo No sé Qué hacer ¿Cómo puedo Comportarme De una manera Correcta? ¿Cómo puedo Comportarme De una manera Honorable? Oye Tengo que decirte En la palabra Nunca nadie Dijo Que no Íbamos a sufrir Cuando estamos Sufriendo Podemos sentir Muchas veces Y podemos pensar Que somos Los únicos Que estamos Atravesando Esta situación Que nadie más Nos entiende Que solo yo Como decía Alguien el otro día A mí nadie Me quiere A mí nadie Piensa en mí Estoy pasando Por este momento Terrible En mi vida Y nadie Me llama Ni siquiera Por teléfono En ese momento Tú tienes La oportunidad De honrar A Dios Y recordar Que Él está Contigo Que creemos En Él Y que no Solo está Dispuesto A sufrir Por ti Y por mí Él también Continúa Sufriendo Con nosotros Él está A nuestro lado En nuestros Sufrimientos Hay una Hay una Hay una Corta historia Que todos Conocemos Que le llaman Footprints O las huellas Que habla De una persona Que estaba pasando Por un momento Terrible Y vio En un sueño Que iba caminando Por la playa Con Jesús Y veía Dos pares De huellas En la arena En los momentos Más terribles De su crisis Veía solo Un juego De pisadas En la arena Y esta persona En su momento Le reclama Al Señor Y le dice Señor ¿Por qué En los momentos Más críticos De mi vida Yo vi solo Un juego De pisadas En la arena? Esta es una Historia trillada Pero te lo recuerdo Y es que En los momentos Más difíciles Le contesta El Señor Tú estás viendo Solo un juego De pisadas En la arena Porque yo Te llevaba Cargado En mis brazos El Señor Te ama tanto Que no quiere dejar Que tu pie Tropiece en nada Él te carga Él va a estar contigo En los momentos Más difíciles Él está ahí Y nosotros Debemos ser solidarios Con Él Mira lo que dice Filipenses 1.29 Porque a ustedes Se les ha Concedido No solo Creer en Cristo Sino También Sufrir Por Él Cuando estamos Sufriendo Iglesia Cuando nosotros Estamos sufriendo También podemos Honrar Aquellos Que están sufriendo Y están viviendo Al mismo tiempo Al igual que nosotros Que están pasando Por situaciones Probablemente Parecidas Diferentes O peores O peores Porque Alguien me decía El otro día Siempre se puede Estar peor Cuando tú Te ves Te vas a dar Cuenta Que estás Mejor Que muchísima Gente Confía En el Señor Confía No ves No ves la luz Al final Del túnel Tú Sigue Avanzando Sigue Caminando El Señor Está contigo Esas personas Están viviendo Lo mismo Que tú Ora por ellas Hónrales Ellos tienen La misma lucha Que tú Mira Filipenses 1.30 Pues sostienen La misma lucha Que antes Me vieron sostener Y ahora saben Que sigo Sosteniendo Si yo ya Terminé Mi lucha Yo puedo Continuar Ayudando Puedo Continuar Sirviendo Puedo continuar Sosteniendo tu mano Ayudándote O diciéndote ¿Sabes qué? Yo lo pasé De esta o esta manera Por aquí va la línea Por aquí va el camino Tú vas a poder hacerlo Y es un estilo de vida Que el Señor A veces nos pone pruebas A nosotros Para que podamos Modelar a otras personas Y enseñarles Cómo poder hacer Para vivir Un estilo de vida Y seguirlo a Él Y salir victorioso De cada una De las batallas A veces nosotros Estamos Y la misma persona Que estaba sufriendo Me decía Pero es que estoy Asustada No sé qué hacer No sé cómo reaccionar Ante esta situación Es algo inesperado Nosotros No vivimos Situaciones de pandemia No vivimos situaciones Como las que estamos viviendo En los últimos 40 o 50 años No sé los que tienen Esa edad Porque yo todavía no llego Pero Aquellos Que Que han vivido Bastante Ya Bastante Te pueden decir Siempre han ocurrido Cosas de este tipo Pero cuando tú Haces las cosas bien Cuando tú te encierras En tu casa Cuando tú le pides A Dios Las cosas salen bien Y aquí estoy Míreme Contando el cuento Te dicen Personas de 80 Y tantos años Que han pasado 4 o 5 pandemias Y que probable Algunos no la habíamos Vivido En carne propia O con el nivel De intensidad Que ahora Así es que Cuando estamos Asustados Y con necesidad De aliento ¿Cómo podemos Comportarnos De una manera Honorable? ¿Cómo podemos Hacer Cuando estás Atravesando Una situación Delicada Y te sientes Asustado Y que te quieres Esconder O poner algo Para que te proteja ¿Cómo nosotros Vamos a ser Honorables? Condición Sinecuanón Y eso quiere decir Que siempre Lo tenemos que hacer Honrar A Dios Darle gracias No importa Por lo que Estemos pasando Él tiene El control Él sabe Por lo que Estás Atravesando Vamos a honrar A Dios Y vamos a honrar A los demás Y a nosotros Mismos Porque también Merecemos Honra Y respeto Nosotros somos Valiosos Para el reino Somos valiosos Para el Señor Tú eres una hija Tú eres un hijo De Dios Tú vales Muchísimo Honrate Respétate Y recurre A la unidad Y a la solidaridad Que tenemos Con Cristo Jesús Mira Cualquier estímulo Cualquier consuelo La simpatía De compartir E incluso El gozo En Cristo Revelan Nuestra unión Nuestra unidad Como hermanos Y nuestra unidad Y nuestra relación Con Cristo Eso es lo que nos permite Atravesar Situaciones Difíciles Con una sonrisa En la cara Y tan frescos Saber que tenemos A una familia De hermanos En Cristo A una familia En la carne Que nos ama Que nos respeta Que nos honra Saber que Disponemos De la confianza Y del poder De Cristo En nuestras vidas Es lo que nos da aliento Es lo que nos hace Seguir adelante Entonces en Filipenses Dos uno Dice la palabra Por tanto Si tienen algún estímulo En su unión Con Cristo Algún consuelo En su amor Algún compañerismo En el espíritu Algún efecto Entrañable Llénenme de alegría Teniendo Un mismo parecer Un mismo amor Unidos en alma Y pensamiento Cuando tenemos miedo Cuando nos pasa Como el perrito Que estaba En la diapositiva Anterior En el slide Anterior Que hay un perrito Asomándose Con miedo Yo no sé Quienes tienen Como este perrito Que estamos viendo En pantalla Algunos perritos Que le dan miedo Por ejemplo Cuando hay pólvora Ayer en mi casa Y estaba recordando Cuando vi este slide Había Alguien estaba Celebrando algo Cerca Y habían Fuegos Pirotécnicos Y tenemos Una perrita Que se pone Súper nerviosa Y que anda Temblando por ahí Y que anda Con miedo Ellos no saben Ellos no saben Que tienen Ese creador Que pueden Confiar en él Ellos te ven A ti como refugio Porque tú eres Alguien Que para ellos Es importante Pero nosotros Tenemos algo Inmensamente mayor Tenemos un Dios En quien nos podemos Apoyar Cuando estamos Pasando crisis Corremos a él Y decimos Bendito Es el nombre Del Señor A él correrá El justo Y será que Levantado Nosotros tenemos Que saber Que estas situaciones Pueden asustarnos Que estas situaciones Pueden parecer Difíciles Pero no En Cristo El gozo Viene de Cristo Nuestra sonrisa Para atravesar Los problemas Viene de nuestra Relación con él Dime con quien andas Y te diré Quien eres Dime cuanto Compartes con Jesús Y te diré Como reaccionas Ante las circunstancias De tu vida Cuando tenemos Miedo Como decía antes Como condición Sinequanón Podemos honrar A Dios A los demás Y a nosotros mismos Pero es Importante Que cuando hagas Todas estas cosas Mira lo que dice La palabra No las hagas Por egoísmo En Filipenses 2, 3, 4 Dice la palabra No hagan nada Por egoísmo O vanidad Más bien Con humildad Consideren A los demás Como que Como superiores A ustedes mismos Como que Pastor Como superiores Que difícil Es Ponerse En desventaja O ponerse En un lugar Inferior Siempre queremos Ser mejor Que el otro Siempre queremos Ocupar un mejor lugar Siempre nos preocupamos Por tener el mejor Asiento Siempre nos preocupamos Por estar en primera fila Por tener el mejor carro La mejor No Dice Con humildad Considérense A los demás Como superiores A ustedes mismos En la segunda parte Del versículo Dice Cada uno Debe velar No solo Por sus propios Intereses Sino también Por los intereses De los demás Que Difícil A veces Como cristiano Resulta Que no puedes Preocuparte Por los problemas De los demás Y yo puedo verlo Alguien a veces Me dice Oye pastor Y la gente Se resiente A veces me dicen Oye pastor Traté de hablar Con Mi amiga Con mi hermana Con mi consejera Y estaba tan ocupada Que no pudo atender La situación Que yo estoy viviendo Pasa Porque a veces No nos damos El tiempo Para velar Por los intereses De los demás Cuando tú eres Un líder Cuando eres una persona Porque cuando eres cristiano Te vuelves Un líder nato Cuando eres cristiano El Señor Te utiliza El Señor Te convierte En un instrumento De su amor De su paz De su consuelo Te usa Para dar palabra Permítelo Preocúpate Por los intereses De los demás Dice la palabra Que tenemos que Estar primeramente En el reino De Dios Y su justicia Y todo Lo demás ¿Qué es todo? Es todo Lo demás Vendrá Por añadidura Estamos Pensando Solo En nuestros Problemas No Piensa En los problemas De los demás Enfócate En cómo Servirle Al reino Enfócate En lo que El Señor Quiere Que tú Hagas Y todo Lo demás Vendrá Por añadidura Cuando estamos Sufriendo Cuando estamos Asustados Podemos Sentir Hasta la Tentación De que Estamos Solos Y que debemos Cuidarnos Nosotros Mismos Como que Si no Tenemos Un Dios Que nos Cuida Como que Si no Tenemos Un Dios Que está Velando Por ti Y por Mí Y yo Digo Tentación De cuidarnos Porque nosotros Tenemos que Saber Abandonarnos A nuestro Dios A hacer Su voluntad A servirle A amarlo A confiarnos En Él Porque la Última Palabra La tiene El Señor Siempre Él está En control Vamos a sacar De nuestras Mentes El concepto De que nosotros Podemos cuidarnos A nosotros Mismos Él está Tomando Cuidado De ti Nosotros No debemos Sacar Nunca De nuestras Mentes La necesidad De los demás Honrar A Dios Considerarnos Un poquito Inferiores A los demás O mejor Dicho Considerarlos Superiores Porque en eso Estríbe El ejercicio De tu humildad Hay ejercicios De lo que decía Otro día Espirituales Que debemos hacer Y uno Tenemos que Ejercitar Nuestra humildad Y lo hacemos Así Considera A otros Que te cueste Porque tú dices Esa persona No puede ser Superior a mí Mírala Aprende a verla Como superior a ti En algunas áreas Tiene que haber Un área En la cual Esa persona Sea superior a ti Admírala Y honrala Por eso Iglesia Aprendamos A comportarnos Como el Señor Quiere Que nos comportemos Quien tiene oídos Para oír Que oiga Iglesia Ahí donde estás Yo te pido Que te pongas De pie Quiero bendecir Tu vida Quiero bendecir Tu trabajo Tus finanzas Tu empresa Tus negocios Tu casa Tu familia Tu alacena Pero también Quiero usar Estos versículos De la palabra De Dios Para poder Bendecir Tu vida Yo doy Gracias a Dios Dice la palabra Cada vez Que me acuerdo De ustedes En todas Mis oraciones Por todos Ustedes Siempre oro Con alegría Así que Mis queridos Hermanos Como hago Obedecido Siempre No solo En mi presencia Sino mucho Más ahora En mi ausencia Lleven a cabo Su salvación Con temor Y temblor Pues Dios Es Quien produce En ustedes Tanto el Querer Como el Hacer Para que Se cumpla Su buena Voluntad A ti Que nos estás Escuchando Hoy A ti Que eres Nuevo En sintonizarnos Quiero decirte Que lo que tú Ves a veces Lo que tú Puedes decir En algún momento Que tiene esa persona Yo quiero de eso Eso No es lo que yo O lo que Cualquiera de los hermanos De nuestra comunidad Tiene Que le pertenezca Lo que lleva Adentro que tú Quieres Es Cristo Jesús Y el tenerlo Es tan fácil Como hacer una oración Y yo quiero invitarte A que Repitas Después de mí Si tú quieres a Jesús En tu vida Si tú quieres a Jesús Ayudándote a resolver Tus problemas A tener una perspectiva Diferente De cómo navegar Ante situaciones Que tú no sabes Cómo manejar Ante situaciones Que no esperas O que no sabías Que estaban ahí Y que están Yo quiero invitarte A que hoy Le invites A recibirlo En tu corazón Repite después de mí Todos vamos a orar En este momento Vamos a orar Por aquellos Que en este momento Van a hacer Su profesión Pública de fe Su oración De fe Para recibir a Jesús En su corazón Y sígueme De esta manera Y repitiendo Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Creo que veniste A morir Por mis pecados Que subiste Que moriste Y resucitaste Al tercer día Estás sentado A la diestra De Dios Padre Todopoderoso Señor Gracias Por venir A morir Por mis pecados Padre Dios Gracias Por tu sacrificio Por entregar A tu hijo Único Por mí Gracias Por mi salvación Gracias Por salvar Mi alma Hoy Entra en mi vida Gobierna Mi vida Señor Jesús Todo esto Lo hemos pedido Al Padre Hoy En el nombre De Jesús Amén Iglesia Muchas bendiciones Te amamos Esperamos verte El día jueves A las 7 de la noche En Zoom Estamos siempre pendientes De ti Estamos orando Por ti Mándanos un correo Tú puedes entrar A nuestra página De CCF Español Ingresando A www.ccflive.com Y puedes dejarnos Tus comentarios Comparte con nosotros Tus testimonios Tus notas De agradecimiento Tus problemas Tus situaciones Por las cuales Quieres que oremos Por ti Estamos pendientes Mándanos un correo Directamente A info Arroba CCF Español Punto com Vamos a estar pendientes De ti Estamos para servirte Te amamos Y te vemos La próxima semana Que Dios te bendiga Estamos aquí unidos En un mismo sentir En un mismo sentir Como en Pentecostés En unidad de corazón Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Y el torre se sopla aquí A ver los cielos otra vez Y como el pentecostés Ven y llena ese lugar Anhelamos Anhelamos la promesa Como un fuego abrazador Que tu espíritu descienda Y todos seremos llenos El torre se sopla aquí Ven y inunda nuestro ser El Espíritu de Dios Llénanos con tu poder El torre se sopla aquí A ver los cielos otra vez Como el pentecostés Ven y llena ese lugar Ven y llenanos Señor Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Ven y en torre se sopla aquí Ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios Ven y en torre se sopla aquí 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 Mostramos el monito Ven y en torre se sopla aquí Con tu